A ti te han criticado muy bien, ¿qué te pasa cuando ya casaste, cruzaste por ejemplo con este vestido que fue muy bien criticado? ¿Tú dices ya trabajo bien hecho? Sinceramente pasó algo distinto con este vestido, el vestido se lucía por sí solo, era espectacular, pero hubo una ocasión, una situación podríamos decir, que a mí me coronaron como la sonrisa oral B, entonces la gente en lugar de fijarse el vestido y el peinado, claro, pensaron que fue algo a propósito, ¿te acuerdas? Porque en esa época estaba la Luli y yo como candidatas a Reina de Viña. ¿Qué pasó? Y ella no entendí nada, ella salió en un momento que no debía salir y le dijeron espera, porque este era un auspiciador, y bueno, no sabemos si salió, no importa lo que pasó, si en realidad da lo mismo, pero no se entendió por qué era la coronación, entonces la verdad no se lució como debía este vestido y todo el trabajo, claro, todo el trabajo, lamentablemente no fue así, pero en general, es como te digo, yo trato de... Ahí está, mira, ahí está, ahí está. Te propongo que veamos el momento, ya que tú haces alusión a él, revisémoslo, ¿tiene audio? Mira, aquí está, mira. Luli. ¿Por qué me estaban coronando? Luli. Ah, ella estaba atrás tuyo. Claro. Entonces se llevó la atención de algunas personas. Mira, 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 mira. No fue eso, fue simplemente que la gente no entendió, pensaron que yo me estaban coronando y todavía no había partido del festival. Claro. Fue ya la situación, pero... Sí, le puso color. Se pifió la situación y no a mí, digamos. Pero con respeto le puso color, Luli igual. Y pasó desapercibido también al auspiciador. Claro, claro, claro. Claro, 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 claro. Está genial, pero... Espérate, nada, nada están al azar, ¿ah? Aquí, todos trabajamos en la tele hace harto rato. Y Hugo lo sabe. Y nada están al azar. Porque la Nicole venía ya desfilando por la alfombra roja. Miren, miren, miren. Y justo coronan a Vanessa. Eran rivales en la candidatura reina. Entonces, de alguna manera, también la enfrentan a ambas en ese momento. Se devuelve. Lo que hace Luli es que ella se iba retirando ya de la alfombra cuando la Vanessa es coronada. Y lo que pasa es que frente a la gritaera de la gente, que la quería mucho, ella se devuelve. Y yo estaba viéndolo también en pantalla. Estaba en ese minuto ya, pero lo estaba viendo en pantalla y veía como la Luli se paseaba detrás de la Vanessa. Y hoy venía, hoy venía. Y para ti, Vanessa, muy cómodo todo, ¿no? Súper cómodo. No, y para el auspiciador también, que quería lucirse, pues súper cómodo. Pero, bueno, no importa. Son cosas que pasan y uno tiene que simplemente dejarlo ir. Pero sí, no se lució el vestido como debiera haberse tratado. Pero es que eso da lata. Eso sí, porque yo fui medio año antes a buscar el vestido a Nueva York para este evento especial. Obvio que ese tipo de cosas dan lata, pero... Invertiste, además. No fue por canje, sino que tú lo compraste. No, tú sientes que fue poco comentado el vestido. Sí, se comentó la situación, no el vestido. No el vestido, sí. Pero, y la interna, porque ahí justamente estaba en la mitad de la transmisión con esta coronación. Porque tú te das cuenta, me imagino, que estaba Luli aquí para atrás paseándose y tú de frente a la cámara. Obviamente que raro, ¿no? O sea, ¿qué te pasa? ¿Te da un poquito rabia, no sé? Pero obvio, cómo no me da lata. O sea, porque aparte la gente malinterpretó. Al contrario, fue una situación contraria porque, valga la redundancia, porque la gente creyó de que yo había hecho eso a propósito cuando en realidad yo fui nombrada y llamada por el auspiciador. Ya estuvimos esperando más de una hora. Estábamos con la Diana esperando de ir a la coronación y entregar este premio de Oral B y de... Bueno, no me acuerdo qué marca de esa realidad. Y que pasara esto, pucha, sí se vio empañado, pero... Pero siendo una de las mujeres más elegantes de las fiestas, qué importa también que hablen, ¿no? Porque usted, en el fondo, siempre la pusimos en el ranking de las mejores vestidas. Ya, y por lo mismo, Vanessa, te pregunto. Sí, pero... ¿Existe esa presión, por ejemplo? Esa presión de, tú dices, termino una gala y comienzo a prepararme para la siguiente. Pero es simplemente para no llegar estresada. No, está bien, pero me imagino que existe esa presión de... ¿Un año? Con 365 días, un detalle. Es que hay que buscar la tela con tiempo, muchas veces viajamos a buscar la tela. Yo soy súper como cuadradita en todos los sentidos. Muérete si no la invitan, además, si no es lo peor. Pero si no me invitan, pucha, te juro que uso el vestido para un festival o para una animación, ¿no? Vanessa, ¿y este lo fuiste a elegir con Pato Moreno también? Este, no. Este fue con mi marido y con... Tiene buen ojo, ah. Y con un amigo. Pero ahora volviste a Pato Moreno. Sí, sí, claro que sí. Es que el Pato es muy tela. Que con Pato trabajamos todo el año, somos amigos. Ya, no voy a preguntar qué pasó en el medio de ese año. ¿La presión de la siente, Vanessa? ¿Eh? ¿Tú esa presión la sientes año a año de decir... No. ...la vara está acá. O sea, el estándar es mantenerla y de ahí para arriba. No, me gusta innovar. Esto también es un show. No voy a ir disfrazada. O no voy a ir con colores que no me gustan porque son tendencia. O una transparencia. Sí, pero es que ya... A ver, la transparencia de Cecilia Boloco ha sido tan importante que tienden a compararte. Entonces, somos todos distintos. Todos podemos lucir vestidos con transparencias y no por eso tienen que comparar, ¿me entiendes?